Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hay noches en que el mar escupe gente Son una especie nueva de peces expulsados de todas las orillas Que se hundieron con todo, con lo que se dejaron, con lo que no tendrán Arriban esparcidos a la playa moluscos arrancados del racimo Y nosotros, higiénicos mariscadores de la muerte, colocamos sus cuerpos en cajas de madera Pero el mar no desiste y piensa devolvernos cada astilla de cada caja para naufragio nuestro Gracias por ver el video